Las denuncias por presión a jueces, fiscales y operadores de justicia se tramitarán en una comisión especial creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Se calcula que a la denominada Mesa por la Verdad y Justicia llegarían cientos de casos de jueces y fiscales que aseguran fueron perseguidos por no ceder a presiones durante el gobierno de Rafael Correa. Los operadores de justicia que dicen no haber cedido a las presiones durante el gobierno de Rafael Correa decidieron hablar y ahora frente al Consejo de la Judicatura Transitorio expondrán las razones por las que creen que el gobierno de Correa los persiguió. El informe del Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio ha conformado la Mesa Llamada por la Verdad y Justicia para investigar los casos que evidencian una sistemática interferencia del Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc en casos de interés del gobierno. Juan Cadena trabajó por 24 años en la función judicial y frustró su carrera tras no haber aceptado los pedidos que le llegaron desde Carondelet. ¿Cuál fue su pecado? Actuar con honestidad. La denuncia involucra al Consejo de la Judicatura que intervino para garantizar la música del exasambleísta y cantante Gerardo Morán. El 24 de enero el exasambleísta de Alianza País Gerardo Morán solicita la cancelación de una prohibición de salida del país que tenía por un juicio de alimentos. Ese día llegó el primer pedido al juez. Funcionario del Consejo de la Judicatura que tengo que cancelar de manera inmediata esta prohibición de salida del país del señor cantante Gerardo Morán. Respetando los tiempos, el juez corre traslado y da tres días para la respuesta. Esto complicaba los planes del concierto y sabatina en España y entró en escena el Consejo de la Judicatura. La noche del 25 de enero del 2017 el juez Cadena recibe un correo electrónico en el que se le notifica que tiene tres horas de licencia. Fue sorpresa que la mañana siguiente que ingreso a mi despacho no se me permitía el ingreso indicando que yo tenía que estar acogiéndome a la licencia. Y ya había reemplazo para esas primeras horas. El propósito era agilitar la salida de Morán del país. Había sido contratado para que preste sus servicios en los mitines de campaña político que se encontraba realizando el presidente Rafael Correa en Europa. Para la cancelación de la prohibición de salida del país de Gerardo Morán, a las 11 y 16 de la mañana, la jueza Gina Solís aboca conocimiento del caso. A las 11 y 30 presentan un garante. A las 11 y 35 de la mañana se emite una providencia de cancelación del impedimento de salida del país. La negativa de este juez fue suficiente para que en menos de un año le inicien cuatro sumarios administrativos y acabe su carrera de 24 años. Otro de los casos que se suman a la lista de jueces que denuncian persecución es el de Manuel Arevalo. Casi 25 años de servicio hasta que en sus manos cayó el proceso en contra de los estudiantes del Colegio Montúfar en 2015. La fiscalía se abstuvo de acusarlos y entonces llegaron los pedidos. Tanto de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Justicia. Dice que las visitas y llamadas fueron constantes, pero su pecado fue no dar paso al proceso contra los manifestantes y el tono de los mensajes cambió. Antes del fallo me vino a decir que yo tengo que poner mano dura y después del fallo me vino a amenazar que él me va a ver fuera de la institución y lo cumplió. Los casos que son cientos serán sometidos a investigación. Fausto Yepes, 24 horas.